Para resolver esto, como ambos tienen raíz, colocamos una sola raíz cuadrada, ahora descomponemos primero el 6, el 6 se descompone 2 por 3, ¿verdad? Ninguno de estos dos se puede seguir descomponiendo, así que pasamos al otro, el 32. 32 es ¿cuánto? ¿2 por algo? Sí, 2 por 16, ¿verdad? 2 por 16, pero 16 se puede descomponer todavía como 2 por 8. Pero 8 todavía se puede descomponer como 2 por 4, pero 4 se puede descomponer como 2 por 2. ¡Listo! Ahora dentro de la raíz, ¿quién se repite más veces? El 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora viene multiplicado el 3 que sobró. Acá siempre se divide, o sea, siempre se trabaja primero con el número que tenga exponente de 2 a más, o sea, solamente con él. El exponente viene por acá y lo dividimos entre el radical que acá no se eleve, pero se sobreentiende que es un 2. División, a ver, 2 por 3, ¿verdad? 6. 6 menos 6, 0, acabó la división. Ahora se coloca este 2 acá. Lo que quedó aquí viene como exponente. Ahora viene la raíz. Como acá quedó 0 abajo, este 2 ya no se pone dentro de la raíz, pero sí el que estaba por acá. 2 al cubo, o sea, 2 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2, 8. Baja la raíz de 3 y terminó. Respuesta final. Réaldech. Réaldech. ¿Qué? No. No. No, no, no. No.